Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video Miren el día de hoy vamos a salir a una pelegrinación a Contla Y de aquí vamos a salir Miren el día de hoy 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 y miren aquí estamos entre en medio de las montañas y así se ve comenzó a llover ahorita vamos al lugar donde apareció por primera vez en medio de las montañas Roja. ¿Qué color es verde? Roja. ¿La camioneta? No, la camioneta es normal, la lona es roja. ¿La camioneta qué color es? Aquí no cae mucho rafa. Roja. No cae mucho. No, no, no es. ¿Qué color es verde? ¿Qué color es verde? ¿Qué color es verde? ¿Qué color es verde? Mira este arbolote. Miren este hermoso árbol. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién? ¿Los niños? Ojalá. Ojalá. A bien de ponerle todo así para que los carros iban hasta acá. Sí, sí, hasta acá. Buenas tardes. No, 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 no. Buenas tardes. ¿Qué color es verde? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los recuerdos, pulseras Miren Se festeja la Virgen de la Asunción Hay mesa Miren Dicen Los recuerdos, con un hijo El pueblo Perú Los recuerdos, los recuerdos Los recuerdos, los recuerdos Los recuerdos Los recuerdos Los recuerdos No pudimos grabar adentro donde la Virgen Porque como ven está muy larga la fila Para las cosas que van a pasar Y ya tenemos el tiempo encima para irnos Se va a poner en su altar Y se va a poner la primera vez La fila es más para allá El pan de fiesta y el pan de manjar Tiene las palanquetas Si el dolor lo tiene bien fuerte Si las manos le duelen Si los pies le pulsan Si los pies le arden Si quiere usted ya le dijeron que tiene artritis Ya sube usted de osteoporosis La mala circulación Tiene usted artritis ¡Cortale! ¡Señor! ¡Te tiene un gran sabor! ¡Ya está bien duro! ¡Ay gracias! ¿Quieren? ¿Vale? ¡Cortale! ¡Señor! ¡Con respeto! ¡Vaya satélite! Y es el tronco o la flor del maguey Y lo gozan en horno No hay medicina para lo utilizar NO NUEVO No hay crash y hay ¡Ay! 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 Aquí el comité está recibiendo a los pelegrinos que acaban de llegar y de esta manera es como los reciben. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.